...buscará el tiro libre, que bien que la repartió la izquierda, estupendo para Núñez, estupendo, Núñez a la área, golazo, gol, Loaiza, golazo, de Patriota de Boyacá, Raúl, Loaiza, gran jugada colectiva, enorme centro y estupendo cabezazo, 41 minutos ahora, Envigado 2, Patriotas 1, en la pantalla de WinSports, gran jugada colectiva, descarga sobre el sector izquierdo, Jonathan Estrada aparece en Núñez, es el hombre que continuamente ha surtido de balones a los hombres de ataque de su equipo, un centro preciso, Loaiza llega atrás sin marca libre y cabecea como tiene que cabecear, abajo, como tiene que ser, para dejar sin opción al arquero rival, merecía el descuento Patriotas, había mejorado, decíamos, es un partido abierto, lo hizo abierto Patriotas, porque quiso salir, no se quedó. Gracias por ver el video.